Cuando esta gran noticia llega a Buenos Aires, provoca un tremendo revuelo. Uno de los primeros en enterarse es Manuel Belgrano. Manuel José Joaquín, del corazón de Jesús Belgrano, nace en Buenos Aires en 1770. Por su acomodada posición pudo estudiar en Europa, concretamente estudia Derecho en la Universidad de Salamanca. Y llega al continente durante la Revolución Francesa y vuelve a América, compenetrado con las ideas de igualdad, libertad y fraternidad. En la primera invasión inglesa, Belgrano es uno de los pocos que se niega a jurar fidelidad a la corona británica. En la segunda, participa activamente de la defensa de la ciudad. A partir de ese momento, junto a otros porteños, se reúne clandestinamente para pensar un futuro de mayor libertad para la colonia. Cuando los cruces se enteran de la caída de la corona española, le exigen al Virrey Cisneros la convocatoria a un cabildo abierto. Entre los 250 asistentes, se destacan dos oradores. El obispo Benito Lue expuso la postura más conservadora. Mientras haya un español en América, éste tendrá autoridad sobre los americanos, dijo. El joven Juan José Castelli le contestó que al desaparecer la autoridad real, la soberanía vuelve al pueblo, y llamó a crear una junta de gobierno siguiendo el modelo español. Finalmente, el jefe de los patricios, Cornelio Saavedra, propuso la destitución del Virrey y que el cabildo formase una junta de gobierno. Pero el cabildo, integrado en su mayoría por españoles, intentó una artimaña, designando el día 24 de mayo a Cisneros como presidente de una junta de gobierno formada por criollos y españoles. Desde la mañana del 25, grupos de vecinos, con paraguas o sin paraguas, se congregaron en la plaza frente al cabildo con el apoyo activo de los milicianos encabezados por French y Beruti, quienes además de las míticas cintitas, llevaban sus armas reglamentarias. Expresaron su rechazo a la maniobra y exigieron la formación de una nueva junta. La primera junta de gobierno quedó integrada por Cornelio Saavedra como presidente y los abogados Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios. Seis vocales completaban la nómina. Los doctores Manuel Belgrano y su primo Juan José Castelli, el militar español Miguel de Ascuénaga, el sacerdote Manuel Alberti y los comerciantes españoles Juan Larrea y Domingo Mateu. La junta se apresuró a declarar que gobernaba en nombre de Fernando VII. El acta firmada ese día dice textualmente, se depuso al virrey en nombre del rey. El 27 de mayo, la junta envió una circular a las autoridades provinciales en la que informaba sobre la formación del nuevo gobierno y solicitaba el envío de diputados para que se incorporaran a la junta según su orden de llegada a Buenos Aires. El virreinato del río de la Plata había reunido a regiones con realidades geográficas, económicas y culturales diferentes que parecían unidas por la dominación española. Las luchas por la emancipación descubrirán otra realidad. La unión entre las distintas regiones y sociedades era muy débil. Buenos Aires, ciudad portuaria y foco del movimiento revolucionario, era partidaria del régimen de libre intercambio de productos en todo el territorio del ex virreinato y pretendía convertirse en el punto obligado de la exportación de productos ganaderos y de las importaciones de los países industrializados europeos, especialmente Inglaterra. Esta situación no podía ser aceptada por las provincias del interior que encontraban dificultades para competir con los productos más baratos procedentes de Europa. En este sentido, la revolución no supuso ventajas económicas para el interior. En junio de 1810 nace el órgano de difusión de los ideales de la junta. Bajo la dirección de Mariano Moreno, la Gaceta de Buenos Aires se transformará en un importante medio de expresión de los ideales revolucionarios. La junta produjo la apertura de varios puertos al comercio exterior, redujo los derechos de exportación de los productos y redactó un reglamento de comercio, medidas con las que pretendió mejorar la situación económica y la recaudación fiscal. La junta, además, decretó la expulsión de los españoles de los cargos públicos y suprimió los honores a los funcionarios. Pero a poco de asumir el nuevo gobierno, se evidenciaron las diferencias entre el presidente Saavedra y el secretario Moreno. Moreno encarnaba el ideario de los sectores que propiciaban algo más que un cambio administrativo. Se proponían cambios económicos y sociales más profundos. Pensaba que la revolución debía controlarse desde Buenos Aires. Saavedra, en cambio, representaba a los sectores conservadores favorables al mantenimiento de la situación social anterior y era partidario de compartir las decisiones de gobierno con las otras zonas del territorio. La primera junta pronto comprendió que se hacía indispensable llevar los objetivos revolucionarios a otros pueblos, como así también asegurar su propia supervivencia ante la certeza de que la corona española no se quedaría de brazos cruzados, por lo que organizó diferentes expediciones militares.